Diego Blas es un guatemalteco que se enamoró de la pelota vasca, así empezó los entrenamientos que duran al menos 4 horas diarias, incluyendo fines de semana. ¿Qué es lo que lo motiva? Quisimos preguntarle. Las instalaciones de la Asociación de Frontón de Guatemala, las cuales se encuentran en el interior del Club Español sobre la Calzada Roosevelt, son el escenario en donde todos los días podemos ver llegar a Diego Blas. Uno de los atletas más destacados de nuestro país en la disciplina de la pelota vasca. Durante toda la semana, Diego demuestra su pasión y perseverancia al asistir, incluyendo fines de semana, a largas jornadas de entrenamiento, las cuales en su mayoría se extienden hasta por 4 horas. Entreno de 2 a 3 horas en cancha, en cancha lo que hago es voleo, ejercicios de control, de fuerza, de tiros específicos, o sea, me coloco la bola y después hago un tiro específico para ciertas especialidades, y estoy así 2 horas y luego algunos jueguitos con las personas que vengan a entrenar conmigo, y también luego hago gimnasio para complementar, como el juego es individual, una de las especialidades, necesito hacer bastante cardio, entonces estoy corriendo. Prácticamente, podríamos decir que Diego nació con este deporte corriendo por sus venas. Su padre ha practicado la pelota vasca durante muchos años, por lo que ha sido un gran ejemplo y toda una inspiración en la vida deportiva de este joven atleta, quien practica esta disciplina formalmente desde el año 2006. Hoy, a 8 años de iniciarse en su carrera deportiva, son varios los logros que ha alcanzado, tanto en la modalidad de front tenis como en paleta goma, como por ejemplo, posiciones en el quinto lugar de 24 países en el mundial absoluto de pelota vasca en el 2006, o la destacada participación en juegos bolivarianos. Desde chiquito mi papá es el que ha jugado, entonces me traí aquí a los torneos, y entonces desde niño estuve viendo siempre todos los torneos, y pues me fue gustando, me fue gustando, me metieron a clases de otros deportes, pero ya en el 2006 dije yo me quiero dedicar al frontón por el dinamismo, la velocidad, los efectos que se le puede impregnar a la pelota, es bastante bueno, y prefiero entonces estos deportes que los demás, da bastante agilidad y es bien vistoso. Entonces desde el 2006 decidí esto y estoy practicando ya fuerte desde entonces. Actualmente, Diego se prepara para las competencias tanto nacionales como internacionales que le depara el año 2015. Un año lleno de nuevas metas, logros y glorias que darle a Guatemala, con la pasión que lo han caracterizado siempre en esta disciplina deportiva. Como ven, las necesidades especiales de Diego no le ha imposibilitado en nada, y ha logrado obtener el quinto lugar a nivel mundial en 2006, gracias a esa astucia y la buena actitud que mantiene. Enhorabuena por el jovencito. Saludos, Diego.